Seguramente alguna vez has escuchado el término carga inalámbrica y has querido probar las ventajas que ofrece en tu smartphone. A día de hoy son pocos los dispositivos que le implementan en sus características y la mayoría de ellos tienen un valor muy elevado. Por suerte, existe una manera de tener carga inalámbrica en cualquier smartphone de forma sencilla y sin gastar mucho dinero. Si quieres saber cómo lograr esto, no te muevas de tu lugar que ya comenzamos. No, no existe ningún tipo de aplicación milagrosa que active la mencionada carga inalámbrica en nuestro dispositivo. Esto lo conseguiremos gracias a un simple accesorio que podemos conectar al smartphone y así disfrutar de la carga inalámbrica en cualquier teléfono móvil o tablet. La carga inalámbrica no es más que un sistema de carga o transferencia de energía en el que no hace falta usar ningún tipo de cable. Su función es básicamente la misma que efectuamos con nuestro cable de carga, pero de una forma más cómoda, segura y efectiva. Para poder tener esa característica simplemente debemos adquirir ese accesorio. Se trata de una placa o parche receptor de carga inalámbrica. Esta la hemos conseguido a través de la página de Gearbest por tan solo $89 pesos mexicanos. Lo más interesante es que también nos incluye su propia base de carga que es compatible, por lo cual no tendremos ningún problema al utilizarla. Su instalación es muy sencilla. Número 1. Limpiamos correctamente nuestro dispositivo. Seguidamente pegamos el parche a este. Luego conectamos el cable del parche al puerto de carga de tu smartphone. Por último colocamos sobre una base de carga compatible y así de sencillo podremos cargar nuestro smartphone sin molestos cables. La placa es realmente fina, por lo que se puede ocultar dentro de tu dispositivo si cuenta con una carcasa posterior que se pueda retirar. O si no es así, siempre es posible utilizar una funda y que la placa quede dentro de esta. Recuerda que todos los enlaces de ese artículo te lo dejo en la descripción. Para los usuarios Android es importante que tengan en cuenta la posición de su cargador, ya que algunos modelos tienen la ranura hacia arriba y otras hacia abajo. Hay versiones para micro USB, USB tipo C y Lightroom, así que se podría decir que es compatible con cualquier dispositivo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte al canal que estaré trayendo para ti más contenido sobre productos coquetos e interesantes. Nos vemos en la próxima para seguir chachareando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!